Señores, para quienes no están aquí en la Expo Prado y alrededores y para quienes piensan en las interacciones entre agricultura y ganadería hay una actividad más que recomendable porque se juntan Fucrea, AUSID y eso es una actividad que tiene que ver tanto con agricultura como con ganadería. Los cultivos de cobertura al servicio de la agricultura, vamos a estar teniendo esa jornada el lunes que viene es en una de las zonas además núcleo de la agricultura uruguaya y seguramente va a ser la oportunidad también para conversar de optimizaciones, de sinergias pero dejemos que nos lo cuente Juan Díaz, gerente de investigación y desarrollo de PGG Raison Juan, buen día, un gusto de tenerte en tiempos de cambio Buen día Eduardo, un placer conversar contigo sobre estos temas y sobre esta actividad que en realidad es la segunda parte de un trabajo que venimos haciendo juntos con Fucrea y AUSID en la zona núcleo discutiendo pasturas y opciones para los sistemas en la zona núcleo En marzo estuvimos viendo pasturas de distinta duración, algunas cortas y otras incluso un poco más largas más desafiantes por el lado de cómo organizamos el sistema y en particular cuando quien hace la agricultura en Medianero y ahí surgen una serie de inconvenientes porque es difícil organizarlo en esta oportunidad nos vamos a concentrar en las opciones más cortas y bueno, vamos a estar viendo algunas cosas conocidas y algunas que entendemos que son bien novedosas y pensamos que va a ser una muy buena actividad, va a estar comenzando sobre las 2 de la tarde ahí en el kilómetro 33 y medio de la ruta 14 y va a ser una actividad de campo, vamos a hacer unas 5 paradas vamos a arrancar por una opción que en realidad atenta contra el título porque deja de ser un cultivo de cobertura para ser un cultivo de renta pensado en función de la soja que si bien es de segunda se siembra en fecha de primera y es el concepto de una avena ultra precoz su destino se conecta con lo que vos comentabas hoy que seguramente va a ser un destino ganadero porque no tenemos un mercado fluido para comercializar grano de avena y bueno, eso es uno de los componentes Una avena ultra precoz, ¿qué quiere decir? ¿Es un ciclo de cuánto? ¿Se siembra ya en febrero? Mirá, es para sembrar en los primeros días de mayo y vamos a hacer una cosecha directa en octubre obviamente que tomamos algo de riesgo de daño por frío pero tenemos ya suficientes evidencias como para pensar de que está dentro de lo razonable y que el impacto que tiene sobre la fecha de siembra del cultivo de segunda que en realidad, porque es después de una cosecha pero va a ser en una fecha de primera va a ser seguramente en la segunda quincena de octubre que vamos a poder estar sembrando o en los primeros días de noviembre si así lo decidimos por ese lado es que pensamos que cierra muy bien y es un ciclo que no existe en el mercado o sea, son avenas graníferas como las que se usan en el sur de Brasil de muy buena sanidad bien de tipo granífero para hacer un ciclo de grano húmedo o un ciclo de planta entera eso atentaría un poco contra la sustentabilidad o una cosecha de grano seco pensamos que en los sistemas agrícolas del litoral va a ser más bien grano seco La otra novedad bien interesante viene por el lado de las leguminosas Nuestros sistemas son altamente deficitarios en nitrógeno porque la soja se lleva más de lo que fija y no la fertilizamos y porque el resto de lo que hacemos no fija nitrógeno entonces, gran parte del desafío ha sido en estos años cómo hacemos para inyectar nitrógeno a los sistemas y hacerlo en invierno porque en verano competimos contra la soja y entonces encontrar una leguminosa que funcione no ha resultado fácil pensamos que lo que vamos a estar presentando y discutiendo en la última parada de la recorrida quizás sea parte de la solución es una experiencia concreta de gente que nos está acompañando en esta movida con tréboles anuales en este caso es un trébol persa lightning sembrado el primero de mayo con sembradora porque por eso le pusimos el título en un otoño seco entendemos que todo el tema de discusión de las coberturas este año está fuertemente condicionado por el otoño que tuvimos y lo que anduvo este año fue lo que se sembró con sembradora en particular cuando discutimos este tipo de opciones como son las leguminosas bien y en ese caso la leguminosa se pastorea en este caso y en lo que está ocurriendo en la zona núcleo el pastoreo sigue estando un poco lejos si bien vamos a discutirlo hay una tendencia de que en la medida que pueda evitarlo lo evito para no generar compactación hay un cierto temor obviamente que si esta misma actividad la estuviésemos teniendo en Flores en Durazno o en algún otro lugar alejado más de la zona núcleo el pastoreo estaría muy presente en la discusión todavía en Soriano diría que son las excepciones si bien hay quienes pastorean coberturas y me parece que es un planteo interesante de hecho me parece que cuando uno tiene la posibilidad de pastorear el número de opciones aumenta mucho y realmente le podemos sacar provecho incluso a los verdeos que podamos hacer con regrases o con avenas bien aún pastoreando con corderos se entiende que la compactación es un problema o en el caso del cordero el problema es el robo digamos yo creo que lo del cordero es espectacular creo que que ahí entran otros temas es la facilidad con la que accedo a los corderos y después todos los temas relacionados con el cuidado con el avigidato y con el cuidado me parece que quien pueda hacerlo es excepcional realmente las oportunidades que se nos abren son excelentes incluso dicho sea de paso en este caso si bien las coberturas las situaciones que vamos a estar viendo están pensadas más que nada para no para pastorear tienen una pequeña majada de cruz a Hansardown con la que están haciéndole un pequeño pastoreo a una de las situaciones que vamos a estar viendo o sea que en realidad va a estar arriba de la mesa el tema bien y bueno pensamos que realmente si uno puede hacerlo y tiene como organizarlo está muy bueno tú recién hablabas del trébol persa las coberturas van a ser la vía de aterrizaje de leguminosas que no usamos actualmente y que posteriormente pueden pasar de estas cultivos cortos de cobertura a praderas convencionales en el caso nuestro en realidad lo estamos viendo al mismo tiempo o sea estas mismas opciones las estamos discutiendo en este contexto pensando en coberturas para fijar nitrógeno y de alguna manera mejorar el balance y el potencial de los cultivos subsiguientes sin esperar una renta inmediata pero también las estamos pensando como acompañantes en verdeos y hay otras que ya las estamos usando para mejoramiento de campo natural de campo natural o incluso para incluir en mezclas para praderas en concreto en el caso del tréboles subterráneos ese ha sido un poco el enfoque en particular lo de ciclo más largo incluirlos como componentes en 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 la mezcla para praderas definitivamente este este esta cantidad de hectáreas que se suman a la conversación hacen de que que todo esto tenga más sentido y haya más oportunidades pero pensamos que que es al mismo tiempo al mismo tiempo que las discutimos para las coberturas las estamos discutiendo para los otros lugares lo otro que 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 pensamos que va a estar muy presente va a ser la discusión de si va al voleo o va en línea y me parece que este año es un año bien interesante para discutirlo porque lo que hicimos al voleo verdaderamente fracasó entonces este pero seguramente va a haber otros otoños en donde eso eso no ocurra y y va a ser una linda discusión ¿no? este cuando voy al voleo cuando voy en línea que gano y que pierdo en un caso y en otro bien y ¿no hay una recomendación única al respecto? la situación es la siguiente si si uno puede sembrar al voleo uno reduce costos y gana fecha porque estamos haciéndolo un mes antes y estas especies son muy sensibles a las bajas temperaturas del invierno dejan de crecer por lo tanto es muy importante sembrar temprano entonces tengo ese conflicto quiero sembrar temprano porque es más barato y porque además si se instala lo capitalizo en crecimiento vegetativo pero al mismo tiempo es errático pensamos que parte de la solución viene por intentar la siembra aérea porque tiene claras ventajas y cuando fracase estar preparados para hacer la siembra con sembradora eso implica un costo mayor pero reducimos dramáticamente la erraticidad y quizás lo novedoso de la actividad que vamos a tener el próximo lunes es que vamos a ver un caso concreto de una siembra con sembradora en una fecha que en principio uno diría que es un poco tarde como para lograr un buen volumen en donde vamos a ver que a pesar de que es un otoño seco y frío vamos a ver acumulado para esta fecha es decir para mediados de septiembre un volumen muy interesante de materia seca y vamos a tener los datos de cuántos kilos en parte aérea cuántos kilos en raíz cuánto nitrógeno estamos incorporando el sistema perfecto una última pregunta hablamos de avena por un lado y de leguminosas por otro pero podemos pensar en coberturas podríamos decir con valor agregado que fueran un mix de gramínea y leguminosa definitivamente definitivamente pensamos que las mezclas van pensamos que hay otras opciones que no vamos a estar discutiendo ahora porque la jornada no nos da y porque no había situaciones en la vuelta pero hay otras opciones que van más por el lado de romper compactación en las que también hemos estado trabajando pensamos que no hay que descartar al raigrass como especie si bien entendemos que tiene algunas dificultades claramente es más difícil de matar pensamos que en particular con los nuevos raigrasses de ciclo corto tetraploides seguramente vamos a tener una oportunidad porque se instala muy bien en cobertura me parece que no hay que cerrarse me parece que hay que controlar todo y lo que planteaba soy al principio de quien pueda recurrir a los ganadores excelente de hecho aprovecho para comentar de que hay una jornada el próximo jueves o sea el jueves de la semana que viene en donde se va a estar discutiendo esto organizada por Copa Gran y Inagraciada perfecto y me parece que todas estas actividades ayudan a a tratar de resolver esto que es como hacemos una mejor agricultura asociada a la ganadería y hacemos que los sistemas funcionen cuando la soja vale lo que vale perfecto bueno recordemos los detalles para la actividad que van a tener el lunes es en Cololó a qué hora en dónde es el punto de encuentro la actividad comienza a las 2 de la tarde en el kilómetro 33 y medio de la ruta 14 y estimamos de que para las 5 y media vamos a estar terminando ese es un poco el plan organiza Ryzen Fucrea y Aucid y pensamos que va a estar muy bueno así que realmente los invitamos a que nos acompañen buenísimo Juan Díaz gerente de investigación y desarrollo de PGG Ryzen Seeds muchísimas gracias excelente Eduardo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo